Música Música Sonrisadas parecen que ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo, antes no rabia ha vivido Siento que dices que no te pido Siento que duelo porque no me corresponde Siento que dices que no te pido 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 Antes no rabia ha vivido Siento que dices que no te pido Siento que duelo porque no me corresponde Siento que no te pido Siento que no te pido Siento que no te pido Siento que no te pido